UniversoSenseya.com Fallece el maestro Seiji Yokoyama, compositor de la música del Senseya clásico. El periódico japonés Chiboku Shinbu acaba de anunciar en sus páginas que el pasado día 8 de julio falleció el famoso y querido compositor de la fantástica y fabulosa música de Senseya, Seiji Yokoyama. El comunicado dice textualmente, el compositor Seiji Yokoyama falleció en el hospital de la localidad de Sera, prefectura de Hiroshima, a causa de neumonía, el día 8. Tenía 82 años de edad. Uno de los tres pilares fundamentales para el anime según el maestro Kurumada, junto a Shin Waraki, diseñador de personajes y director de animación ya fallecido, y Turufuruya, voz de Seiya. Que en paz descanse el maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.